De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el mismo Dios que dijo Brille la luz en medio de las tinieblas Es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones Para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios Que se manifiesta en el rostro de Cristo Pero llevamos este tesoro en vasijas de barro Para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria Proviene de Dios y no de nosotros mismos Por eso sufrimos toda clase de pruebas Pero no nos angustiamos Nos abruman las preocupaciones Pero no nos desesperamos Nos vemos perseguidos pero no desamparados Derribados pero no vencidos Llevamos siempre y por todas partes La muerte de Jesús en nuestro cuerpo Para que en este mismo cuerpo Se manifieste también la vida de Jesús Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte Por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestra carne mortal De modo que la muerte actúa en nosotros Y en ustedes la vida Y como poseemos el mismo espíritu de fe Que se expresa en aquel texto de la escritura Creo, por eso hablo También nosotros creemos y por eso hablamos Sabiendo que aquel que resucitó a Jesús También a nosotros nos resucitará con Jesús Y nos colocará a su lado con ustedes Y todo esto para bien de ustedes De manera que al extenderse la gracia A más y más personas Se multiplique la acción de gracias Para la gloria de Dios Te ofreceré Señor un sacrificio de alabanza Tenía fe Aún cuando dije Qué desgraciado soy Yo decía en mi apuro Los hombres son unos mentirosos Te ofreceré Señor un sacrificio de alabanza Mucho le cuesta al Señor La muerte de sus fieles Señor Yo soy tu siervo Siervo tuyo Hijo de tu esclava Rompiste mis cadenas Te ofreceré Señor un sacrificio de alabanza Te ofreceré Señor un sacrificio de alabanza Invocando tu nombre Señor Cumpliré al Señor mis votos En presencia de todo el pueblo Te ofreceré Señor un sacrificio de alabanza Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Habéis oído que se dijo No cometerás adulterio Pero yo os digo Todo el que mira a una mujer deseándola Ya adulteró con ella en su corazón Si tu ojo derecho te escandaliza Arráncatelo y arrójalo de ti Porque más te vale perder uno de tus miembros Que dejar ir todo tu cuerpo al infierno Y si tu mano derecha te escandaliza Córtala y arrójala de ti Porque más te vale perder uno de tus miembros A que todo tu cuerpo vaya al infierno Se dijo también Cualquiera que repudie a su mujer Dele libelo de repudio Pero yo os digo Todo el que repudie a su mujer Fuera del caso de concubinato La expone a cometer adulterio Y el que se una con la repudiada Comete adulterio ¡Gracias! ¡Gracias!